Cuauhtémoc Blanco acudió al estreno de la obra Desfragmentados, escrita, producida y actuada por su hijo Cuauhtémoc y en la que también actúa su hermana Barbarita Blanco. Sin embargo, a su llegada se armó tremendo zafarrancho. Más tranquilo, se mostró orgulloso por el camino que sus hijos han decidido emprender. Sí, estoy contento, lo importante, yo siempre les he dicho lo que ellos quieran, pues van a tener todo mi apoyo. ¿Esta faceta de los dos, uno actuando, el otro ya también como productor y actor? Pues mira, yo simplemente les he dicho que les deseo buena suerte, que les vaya muy bien y en lo que yo pueda los voy a apoyar. Creo que lo más importante es que hagan una carrera como se los he dicho a los dos, que terminen su carrera y si les gusta la actuación, pues adelantos. En otros temas, Cuauhtémoc afirmó que le han hecho la propuesta de llevar su vida a una serie biográfica, pero aún no hay nada concreto. He tenido varias pláticas hace tiempo y ya lo he dicho muchas veces, si la hacemos, pues nada más contar cómo desde los seis años, cómo empecé, cómo iba caminando cuatro, cinco cuadras a jugar de fútbol a los seis meses, cuando antes jugábamos en tierra, perdón, con piedras y todo. Y cuando me iba en el pecero, hay muchas historias muy buenas que yo solo he comentado a la gente que quiere hacer la serie y para mí, bueno, sería algo importante, pero es una motivación para los chavos, para la gente que sí se puede. ¿Añoras regresar al fútbol? Pues mira, te mentiría y te dije que sería mentira, pero la verdad sí, sí me encantaría estar perpullando, ¿se puede? Ya tengo 45 años. No, ya estoy, ya estoy. ¿Te sientes grande? No, no me siento grande, pero ya las piernas ya no te... Los chavos ya te rebasan. Pues sí, es lo máximo este Contemocla. Sí, es lo máximo. Y tan polémico que ha estado Contemocla. Pero qué gracia que los dos hijos, aunque son de diferentes mamás, ¿no? Que los dos quieran dedicarse a la actualidad. Y no al fútbol. Bueno, pues para que veas. Y no al fútbol. Que les haya dado por ahí, ¿no? Pues sí. Bueno, la niña de Liliana está por ahí. Es un poco lógico. Él es la niña de Liliana, pero el otro no. Bueno, pues no le gustó. Y es la primera vez que actúan juntos. Tenemos entrevista con ellos porque él es todo un estuche de monerías. Y aquí van a ver por qué. Bárbara y Cuauhtémoc Blanco Jr., hijos del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, estrenaron la obra Desfragmentados, donde actúan juntos y cuya producción corre a cargo de Cuauhtémoc Jr. Súper emocionada que voy a actuar con mi hermano por primera vez. ¿Cómo recibiste la invitación de tu hermano para estar con tu hermano? Pues no fue invitación, más bien yo me invité sola, porque lo vi que estaba haciendo el texto y yo dije, es para Teatro en Corto. Y me dijo, sí. Y le dije, yo quiero estar contigo. Y ella me dijo, sí, claro. Y ya después me mandó el texto y le dije, sí, me gusta bastante. Sí, es el primer proyecto en el que estamos juntos y como ella ya estuvo anteriormente en un proyecto de Teatro en Corto, la verdad necesitaba a alguien que ya estuviera para que conociera. Los hermanos compartieron los buenos deseos que su famoso padre les ha dado. Usted me ha dicho que él le sigue echando ganas y que está contento de verme aquí. Él le ha estado apoyando desde un principio que yo le comenté este proyecto y en todas las decisiones nos ha estado apoyando mucho a mi hermana y a mí. El primogénito de Blanco resultó todo un estuche de monerías. Terminé gastronomía hace dos años, estoy estudiando mercadotecnia y esto lo agarré como por hobby. Ya si me gusta, pues ya me dedicaré a esto. Y responde si la fama de su papá le ha ayudado a alcanzar sus objetivos. Yo quiero ya empezar a hacer las cosas por mi cuenta, o sea, no tanto basarme en la imagen de mi papá, o sea, sino empezar a construir mi propia imagen. Liliana Lago, madre de Bárbara, se mostró orgullosa de que su hija pueda compartir estas experiencias con su hermano mayor. Pero vaya que los dos hijos se decidieron también dedicar a la actuación, a la producción. Es una sorpresa que Junior haya seguido estos pasos. Sí, sí, la verdad es que aunque tiene poco, creo que ya tenía tiempo con la inquietud. Ya lo había comentado con Barbie que ojalá coincidieran en un proyecto. Y bueno, ahora ya se le hizo. Gracias por ver el video.